Hombre fallece luego de lanzarse de cabeza en el río Salado, en La Romana. Un joven perdió la vida tras permanecer tres días en una clínica privada, recibiendo atenciones médicas de emergencia, luego de caer de cabeza en una piedra en el llamado manantial del río Salado, ubicado en La Romana. Se trata de Manuel Figueroa, alias Tito, de 30 años, quien reside en la calle Eugenio Miranda, del sector de Villa Pereira. El joven salió de su vivienda el pasado sábado, con el fin de disfrutar de las aguas de ese manantial, ubicado en el sector de Río Salado, de la referida provincia, sin saber que eso sería una tragedia que acabaría con su vida. El hoy fallecido se lanzó de cabeza al agua, golpeándose con una piedra y recibiendo un golpe fuerte que lo mantuvo inconsciente hasta la tarde de hoy, cuando se conoció su fallecimiento. ¡Qué dolorosa esta noticia! Este joven que quizás salió con deseo simplemente de disfrutar de una tarde agradable, de darse un buen baño por como anda el calor, como viene este polvo de Sahara, que da tanto calor que solo te da deseo de estar en agua. Este hombre que quizás con amigos salió a disfrutar una bella tarde y disfrutando, tirándose de cabeza, de pies, de todas formas, lamentablemente se encuentra con esta roca. Imaginamos los familiares esperando que él llegara a la casa, con espera de que llegara quizás diciendo cosas bonitas de lo bien que la pasó. Sin embargo, vemos que hoy la noticia es más grave. Grave y penoso, porque además duró tantos días en la clínica. Familiares con la esperanza de que éste pudiera estar vivo, pudiera llegar y hasta contar historias de cómo pasaron las cosas. Pero lamentablemente no fue así. ¿Qué opinan ustedes de esto? Dejen sus comentarios, comenten, compartan este video, háganle saber a todos que están conectados con nosotros. Activen la campanita de notificaciones luego de suscribirse y así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram como arroba829music y el mío, el mío personal, arroba Adam Lester. ¡Nos vemos en el próximo video! ¿Ya te suscribiste a nuestro canal de YouTube? ¡Hazlo ahora! 829 Music Mundial El canal con las noticias más actualizadas. 829 Music Mundial ¡Actualízate!